Comenzamos un nuevo episodio con el ProSac en mañana del 2023, seguimos con la historia del modo cara con su escritorio y estamos en este Giro Italia, segunda parte del Giro Italia, en la primera etapa de montaña y única etapa de montaña que veremos en este episodio porque no hay más, porque en esta etapa, en este bloque llega la crono, la crono de 60 kilómetros, así que veremos, aunque luego el último bloque, ojo al último bloque cómo se plantea, pero bueno, ahí está teniendo Michael Baird, Hugh Carthy, está aquí, estamos de momento recordemos que después de la victoria de Pantoja, la séptima etapa, está décimo séptimo a 1-0-4 de Maximilian Sadman que esta etapa la va a pasar Sadman fácil, ataca Miguel Ángel López, ataca Miguel Ángel López con Chicone pero bueno, estos son gente que siempre suele atacar, y bueno, aquí lo que me interesa es este de aquí este de aquí que estamos aquí, Pantoja, que está muy bien, pero que muy bien, 7,8 kilómetros aguantando muy bien, la verdad que está bastante bien, vamos a empezar a subirle ya para arriba porque, a ver si no se me comen muchos tapones, porque aquí estamos en la parte más dura del puerto ¿vale? Madre mía, madre mía, chaval, el del Movistar, Norgas, me cago en la leche tú me cago en la leche Norgas, la que más... a tirar para arriba, ¿sabes? pero bueno, 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 Pantoja, no, me toques las narices, Pantoja que encima te estoy bajando sin querer la velocidad, bueno, bueno, la que estoy liando ya está madre mía, vaya Giro Italia que me estoy marcando, vaya Giro Italia que me estoy marcando con Pantoja, con el equipo, con todo madre mía, pero bueno, vamos a tirar para adelante con Pantoja y a ver si alguno revienta por delante de la fuga, va a llegar, está... no sé si hay algún suscriptor, creo que no no, no hay ningún suscriptor, así que nada, vamos a ir para atrás, a ver, aquí está tirando estamos subiendo fuerte ya con todos, porque a ver, Sobrero, Padun, Pantoja ya está llegando en la tarot ya apretado, bueno, Pantoja está llegando, lo que se dice que está llegando porque tampoco es que esté llegando mucho, pero bueno, Pantoja, Sobrero, Vete a proteger a Pantoja directamente y ahora vamos a ir para arriba, es otra etapa, como pasó la anterior etapa de montaña en el anterior episodio, o sea, con el puerto, que no va a llegar, no va a pasar nada, o sea vamos a llegar todos juntitos de la mano, alguno que se pueda quedar, se puede quedar alguno pero todo es de la manita hasta el final, hasta el final de la etapa hay Lekesun que puede perder algo de tiempo, Pantoja que está intentando subir puestos más rápido Baggioli, que yo no sé, ah, que Baggioli no le ha puesto el 95, vale, muy bien vaya, vaya día también va a llegar esto Pogacar otra vez por delante con Higuita, con Tublet, Padun, Rogli, Fos, Baggioli Blasov, y espero que Sobrero no le hagas un tapón espero que no le ha picado tiempo, Pantoja porque me da a mí que le han picado tiempo, pero bueno vamos a la novena etapa novena etapa de este Giro de Italia y una tapita muy buena y muy bonita muy bonita ese puertaco que toca ahora el Paso Serra vale, que es una rampaza de garaje terrorífica, pero terrorífica son 3,6 kilómetros y vamos a ver, bueno, a ver, terrorífica siempre digo de terrorífica pero tampoco es que sea ultra exigente pero que siempre puede ser peligrosa puede ser peligrosa, buen trabajo de momento, voy a ir preparando a Padun el 85 y vamos a intentar una cosita, que son 14 kilómetros, bueno, no he dicho nada porque nos hemos escapado nos acabamos de escapar sin querer, me acabo de escapar que justo estaba diciendo si no, voy a atacar luego así de claro así que ya no hace falta porque ya me he escapado se ha venido Roglic Godur Gregory en el rubio pues nada, vamos, vamos a tirar el 90 hay que seguir tirando el 90 que Pogacar se ha quedado Pogacar se ha quedado Nesson Paul Sandman Pogacar ahí vienen cortados ahí vuelve a seguir tirando Nesson Paul venga 500 metros voy a poner el 99 a tope para que intente a ver si no me cazan aquí como me cazan antes bueno, me van a cazar bajando pero ya me han cazado ya me han cazado pero bueno hemos partido un poquito el pelotón vale y hay que seguir tirando Padun este todos son buenos bajadores así que por eso no hay ningún problema y nada la fuga va a llegar seguro que está con un 20 ¿se ha quedado Sandman? ah no Hugo Hule vale, vale y Leo Hater hostia Leo Hater lo que está sufriendo Leo Hater chaval tira el 99 tú que Leo Hater se puede cortar vamos que Leo Hater se está ahí sufriendo la vida y puede ser una etapa buena para cortar a Leo Hater sin querer venga Baggioli el 99 también tú vale Padun ponte a rueda de este ahí está no se va a cortar Leo Hater al final ya ha entrado Leo Hater ha entrado Leo Hater pero bueno vamos a poner el 95 ya tampoco es plan de seguir machacando vale ponte el 90 vamos a poner el 90 la fuga no lo vamos a cazar a la fuga pero bueno ahí va Primo Roglic lo está intentando Primo Roglic bueno se estaba colocándose adelante vale aguantando Padun se queda bueno Padun era normal que se quedase ya con el esfuerzo que había hecho terrorífico o sea bastante que ha aguantado ya irá va al Sander Blasot vamos a ir poniendo el 95 99 con el Samuel Batistella se para Blasot vamos a empezar con Batistella ya para adelante va a salir Pantoja también y vamos a ver la victoria al final va a ser para Simone Velasco Batistella y Pantoja que va a llegar por detrás de o va a ser el mejor del grupo no le va a pasar Paules y va a ser el segundo mejor yo creo así que ahí está Pantoja por delante de Goudou ninguno de los favoritos oh sí Leo Heiter chaval le van a picar yo creo que algunos segunditos unos 15-20 segunditos Gregory Harban Wilder Soler y luego aquí viene Padun que viene con Fitter y luego el líder con Jerome Martin y Ben Tulez o sea que ahora sí que vamos a ir al podio porque aquí puede que hayamos entrado en el top 10 victoria para Simone Velasco por delante Bacet Cabaña Prodón Dubry Beving Woods vale hemos llegado 39 segundos en la general Pantoja es séptimo vale sigue Wujul siendo líder con Salmono 44 Rowlitz Leo Heiter a 2'16 que voy a decir que ha perdió tiempo Higuita Gudu Pantoja Paulist y Pogacar le metemos solo 6 segundos a Pogacar pero ella es distancia vamos a la décima etapa décima etapa y etapa al sprint después de unas etapas varias etapas duras de narices vamos con un sprint masivo para ver si podemos hacer una buena posición que por cierto le iba a dar el gel a todo el equipo y no se lo ha dado ahí está Mateo Sobrero preparado para hacer el lanzamiento el acercamiento mejor dicho no el lanzamiento ahí está bien de momento vamos Sobrero hoy va hoy va que tapón se ha llevado Alberto Dainese vamos Ponomar por la derecha Sobrero párate por la izquierda buen lanzamiento de Ponomar va a salir Alberto Dainese sale Alberto Dainese vamos Dainese ante Jacosen Jacosen no revienta ha reventado Jacosen al final pero también nosotros va a perder la etapa Jacosen por listo por levantar los brazos hemos quedado al final sextos bueno hemos hecho un buen sprint pero nos ha faltado un pelín para Duny Pantoja ostras Pantoja ha llegado el decimo quinto y Pogacar y decimos esto espectacular por favor vámonos a la undécima etapa undécima etapa de este Giro Italia y tenemos al líder en la fuga tenemos al líder en la fuga que es impresionante que está aguantando ahí que se ha metido en la fuga para intentar mantener el liderato y lo va a conseguir aunque hasta la crono lo va a mantener seguro y en la crono pues no perderá tanto tiempo con Pogacar y todo eso aunque va a perder el liderato 100% asegurado pero bueno vamos a ir aguantando aquí esto es un 4,2 kilómetros Natalos está haciendo un esfuerzo bastante interesante es una etapa de media montaña la fuga no va a llegar pero hay un problema con esta etapa que se llama que es que se llama que va a ganar va a ganar un sprinter o alguien que tenga sprint por eso voy a tirar muy fuerte con Mateo Sobrez lo que queda de su vida a ver si alguno podemos intentar cortar al grupo aunque lo veo difícil lo veo difícil pero vamos a tirar el 99 porque también un poquitín ahora bueno tampoco te flipes David tampoco te flipes pero bueno se ha cortado alguien se ha cortado alguno Guirmay mira pues Guirmay se ha cortado ojo que Guirmay se ha cortado y Jerón Martín creo que también viene cortado Jerón Martín también viene cortado buen trabajo buen trabajo del equipo vamos Sobrero vamos 99 ahora le voy a poner a Batistera directamente ahí está un Jumbo Caden Groves que está atacando Caden Groves que está atacando que me está contando Caden Groves se printa ya Baglioli porque Caden Groves está atacando yo no sé que hace Caden Groves ahora ganará la etapa y me voy a morir vamos a sprintar ya con todo el equipo vamos equipo Baglioli Caden Groves no puede hacer nada revienta Viseguer Batistela 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 el actual ganador de la Vuelta a España gana la etapa por delante de Alberto que vuelve a quedar segundo Filipo gana Padum Pantoja y bueno aquí llega Jerón Martín con Nataroff que no van a aplicarle tiempo así que ni tan mal pues nada vamos a ir al podio con Marco Quinterini por cierto décimo cuarto de la etapa victoria para Batistela por delante Dainese y Filipo gana trío de italianos en cabeza Julio sigue siendo líder Pantoja sigue siendo séptimo 248 y vámonos a la décimo segunda etapa décimo segunda etapa del Giro Italia y bueno vamos a intentar hacer la jugada que solemos hacer voy a poner a Dainese a muerte para arriba en esta subida en este puertaco del Crossara se acaba de escapar por cierto para 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 Dainese párate a la otra vez 99 vale a intentar hacer esfuerzo ese esfuerzo para que la gente sufra ahí está Dainese ya no puede más con su vida vale ya peta bueno es que se ha vuelto a escapar así que otra vez venga pues otra vez Dainese al 99 y Nataroff estamos tirando aquí fuerte ahí está vale ahora ya me paro con Dainese le voy a poner un 60 para que se quede y ahora sí que sí vamos con Nataroff que este es un trabajito especial esto es un una etapa muy bonita pero que muy bonita hay 8 tíos en fuga y este puerto se las trae este puerto se las trae el final del puerto porque la bajada es rápida y sobre todo es bajar y volver a subir o sea esto es bajar y volver a subir pero bueno ni tan mal Dainese que está sufriendo muchísimo ahora mismo bueno tanto que ya no nos sigue ni la rueda así que ni tan mal pero bueno Nataroff perfecto vamos a ver me va a petar ahora seguramente Nataroff pero yo creo que le va a dar para recuperar algo de fuerzas en este descenso que es justo lo que voy a necesitar para poder provocar a Ponomar para que Ponomar se me ponga para arriba en la siguiente subida y sobre todo lo que me interesa es bajar rápido lo que me interesa muchísimo es bajar rápido para que provocar que el pelotón se estire porque ahora lo vamos a ver si ahí está se está estirando bastante el pelotón no es que vaya ultra estirado pero va un poco estiradito ahí va Arno Adelie tirando ahora pero bueno aquí como no le van a pasar no va a perder muchas posiciones pero bueno ni tan mal lo bueno es que ya ha recuperado Ponomar la fuerza que es lo que me interesaba vale Ponomar 85 gracias Natarot por ese pedazo de esfuerzo que te has marcado ha llegado coño ha llegado hasta Alberto Dainese tú ha llegado hasta Alberto Dainese a cola de grupo o sea ha llegado hasta Alberto Dainese increíble pero bueno vamos a ir 90 perfecto vamos a ir preparando el gel también a a Baggioli para hacer el esfuerzo ese último la fuga no va a llegar eso está claro eso sí y bueno buen trabajo de Ponomar buen trabajo de Ponomar y ahora sí que sí hay que poner aquí a Baggioli un segundo Ponomar ponte a rueda vale y vamos a poner aquí el 90 ahí va ahí va ahí va que tapones chaval madre mía Padún tiraos todos para la derecha que me están bueno 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 a ver venga Padún vamos Padún hombre que me tienes que poner a rueda vamos vamos que mala suerte macho quería hacer una cosa pero al final no me ha salido pero bueno no pasa nada es lo que hay vamos a ver si hay inésitos estos suben Sobrero bien colocado de momento Ponomar recuperando barras alguno va a atacar Nataros acaba de caer bueno mientras que te levantes me vale ahí está buen trabajo de Sobrero está atacando está atacando puede ser que haya atacado Chicone está atacando Chicone porque no me parece raro que haya atacado Chicone ahí va el Movistar en el Rubio también va este Michael Elkin yo creo que es venga 90 aguantando no se va a ir nadie o sea que es que aquí estas llegadas no se va nunca nadie porque es que son muy espectaculares para este tipo de cosas para que no se vaya nadie pero bueno vamos a ir aquí un kilómetro de subida Sobrero está a puntito de petar perfecto vamos a ir perfecto aguantando 99 porque vamos a pintar voy a quitar mira todos estos por cierto vale aguanta un poquito un último kilómetro aguanta empieza a pintar todo el equipo vamos hay que empezar a pintar muy bien rápido Bardet vamos Bardet Bardet revienta Baggioli Batistela Baggioli Batistela aguanta Baggioli Batistela Baggioli otra victoria más otra vez para Batistela aunque no se ve la esta pero yo creo que había ganado Baggioli pero bueno bueno victoria para Batistela Baggioli segundo Sadman tercero Sadman se acerca un poquito más a Hugo Jule que no creo que haya picado le hayan picado tiempo porque estaba por aquí adelante no sé dónde y dónde está Hugo Jule ahí está Hugo Jule así que nada vamos a ver otra victoria de Batistela victoria de Batistela por delante Baggioli y Sadman Pantojas el cuarto y Guita el quinto perdón y la general todo sigue igual pero salvo que Sadman ha recuperado cuatro segundos pero bueno estamos ahí y haciendo suma y sigue décimo tercera etapa y etapa Jan and Spring como previa a la gran etapa del día de hoy y vamos a ver que estábamos aquí la fuga que la fuga va a llegar lo más probable no seguro va a llegar la fuga esta tiene aquí Mateo Sobrero vamos con Batistela vamos a parar a Mateo Sobrero sobre todo lo digo porque va a llegar la fuga porque está Ashgreen en cabeza Ashgreen en cabeza vamos a ver Ponomar Ponomar Batistela apártate madre mía Batistela que salida ha hecho que salida ha hecho Batistela vamos a ver todo en ese por hoy Ashgreen que va a palmar la etapa Ashgreen va a palmar la etapa Ashgreen ha palmar la etapa y esta va a ganar Wittner increíble gracias Wittner por que así que no suma puntos Kaleiwan que por cierto ¿dónde está Kaleiwan? ah que se había caído Kaleiwan pues muy bien Kaleiwan ah no que está en Loto ¿y quién está en Loto también? Fabio Yacose está en Loto ah que Loto tenía a Yacose también bueno pues no lo sabía bueno hemos quedado a final décimos ni tan mal pues nada vamos a la decimocuarta etapa llega la crono decisiva llega la decimocuarta etapa crono de 60 kilómetros durísima y bueno estamos aquí haciendo pruebas estamos haciendo un par de pruebas vale vamos a ir poniendo un por dos que si no esto nos acaba en la vida y bueno vamos a ver como os voy a enseñar el tema de las pruebas vale porque ahora Van Gould le está reventando ya pero ojito al detalle ojito al detalle Ponomar Gordetto que ya estaba en el tramo final vamos aquí a hacerle un poquito vale de momento Sobrero es quinto a 47 segundos Sobrero va a hacer buena Crono Sobrero es el que va a marcar la crono realmente con los otros con los de mi equipo pero bueno ahí está 70 de nuevo Ponomar que está justo llegando al último tramo perfecto Batistera que está en el tramo de subida y a ver objetivo no perder más de 5 minutos ese es el objetivo claro hay Aramburu que vamos a haber perdido eso hemos perdido 4-0-9 así que ni tan mal me parece buena distancia y bueno Batistera que en el segundo punto medio pierde 3 minutos pero bueno es que ellos en el segundo punto medio siempre apretan sobre todo ya sabemos que en las subidas ellos en las cronos no se sabe por qué pero vuelan vuelan vale lo que no sé es dónde está el que está en el puesto 22 ahora mismo no sé dónde está pero bueno vale vamos a ver que Sobrero ya está en el tramo final 75 para Mateo Sobrero ahí va a doblar a Van Wilder ojo que Van Wilder es decimoctavo es una crono tan larga tan larga en la crono que los machaca a todos miráos que Van Doha pierde 1-33 en el primer punto intermedio que es una locura va mejor que Goudou ahora mismo va mejor que Goudou casi empatado con Higuita veremos Leo Heiter también Primo Roglic o sea quién está doblando ah que Bacriuli está siendo doblado por Hard bueno pero es normal o sea es lo normal pero bueno vamos a ver por cierto Padum está a punto de acabar vamos a ir con Sobrero que ya tengo tal 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 bien calculada la crono más o menos más o menos más o menos que más o menos sé cómo realmente gestionar el tema de las barras o sea más o menos sé cómo gestionar el tema de las barras aquí Padum perfecto llega aquí el tramo este de esto que de momento es decimoctavo a 2.50 que ni tan mal ya veis a Batistela que está a menos de 4 minutos o sea ahí está perfecto vale 70 Sobrero ha hecho noveno noveno a 1.52 es una auténtica locura noveno a 1.52 vale Bacriuli que ya está en el trámito este de de los descensos perfecto Batistela que está a puntito de llegar al tramo ya le está doblando ahora a Alexander Blasov pero bueno esto yo ya lo tengo calculado que es lo normal y me antojo que ya está en el trámito ya está en el trámito Paul que ha perdido 2.10 en el segundo punto intermedio no está la Pogacar rompiendo los cronos bueno es Filipo bueno Pogacar que pierde 1.43 tú chaval que Pogacar pierde 1.43 en el segundo en el segundo punto intermedio que nos mete solo ojo 2 minutos y medio nada más que me parece poquísima distancia 2 minutos y medio pero bueno vamos a ver Filipo no ha llegado a línea de meta aún el que se ha llegado es 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 el mejor tiempo en línea de meta ha llegado a Filipo destrozando el crono 4 3 minutos y medio este como se llama este tío jolín este tío sobrero 3 minutos y medio pero bueno Blasov que nos ha doblado Pantoja que va a llegar al segundo punto intermedio por cierto ha perdido 7 minutos y Pantoja va a perder va a perder va a perder va a perder en el segundo punto intermedio que mira Pagaduna ha perdido 5.10 que tampoco me he perdido tanta distancia y Pantoja va a perder de momento Pogacar no ha llegado aún ahí está a punto de llegar está octavo a 2.13 o sea va a perder como casi 3 minutos o sea que me parece una auténtica locura que pierda 3 minutos Pogacar pero bueno Baggioli que se va a dejar 21.135 Baggioli 9 minutos así que ni tan mal bueno ojo Gudu me mete menos de un minuto tampoco es tanta distancia la que me mete Gudu ahora claro ellos están apretando porque apretan siempre al final Pogacar ha perdido 2.46 que tampoco es bastante la verdad es bastante ha perdido Pogacar pero bueno vamos a ver el tramo final que le quedan estos 300 metros y aquí empieza el tramo de bajada definitivamente esta línea de meta ahí está el tramo de bajada y Pantoja se va a dejar en línea de meta 7.31 pues nada lo he dicho 5 minutos ni menos de 5 minutos con Pogacar ni tan mal ni tan mal ni tan mal a ver Hugo Hull cuánto hace no lo he visto pero bueno victoria para Filipo que mete 1.43 aquí hemos desaparecido así que no vamos a ver Velasco en la montaña aquí no hay nadie los puntos igual Daniels es tercero con Batistar a cuarto Tule dos jóvenes con Pantoja a 4.17 que no da un poco de tanta distancia y hasta en el tercero por equipos hemos perdido 3.36 hemos perdido al final 7 7.32 con Pantoja que no me parece tanto vale y estamos décimo quintos a 5.34 bueno no está mal del top 10 estamos a 2 minutos y medio pero las etapas que quedan son para quedar el podio fácil el podio básico que hay 1, 2, 3, 4 Ineos por delante Hugo Hull lo va a desaparecer hay 3 UAE por delante o sea que de los 4 Ineos 3 van a desaparecer de ahí de los 2 UAE van a desaparecer 2 más hubo Juli son 6 ya estaríamos quitando a Padoon estaríamos octavos séptimos así que yo creo que es fácil bastante fácil teniendo en cuenta que luego no hay crono final así que hay muchas etapas que nos vienen perfectas así que nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego porque nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!